Hay tantos juegos multijugador increíbles últimamente que seguramente alguno se te haya escapado Así que aquí hay algunas joyas que definitivamente vale la pena echarle un ojo Party Animals Ahora, ¿disfruten de las torpes travesuras de por ejemplo Human Fall Flood? ¿Te gustan los animales? ¿Te gustan las fiestas? Bueno, este juego te va a reír por horas, es Party Animals que llegó a Game Pass en día 1 hace muy poco tiempo Este caótico festival tiene un grupo de adorables personajes que chocan entre sí en una carnicería de estas criaturas O en términos menos complejos, es una fiesta de golpes en las que tú y tus amigos pueden llorar el uno sobre el otro Así fue cuando jugamos con los desarrolladores en Gamescom, literalmente nunca pasa de moda El combate agitado del juego es realmente gracioso gracias a una física gelatinosa y una variedad de armas hilarantes Ya sea que estés compitiendo en equipo en uno de los modos deportivos o simplemente dejando volar tus puños peludos en una batalla sencilla Cada juego es una delicia de payasadas Además puedes jugar con un corgi vestido de vaquero, como decirle que no eso, aunque puede destruir amistades Solo es un aviso Naraka Blade Point Si te encantan los juegos de Battle Royale e invadir el espacio personal de otros jugadores El modo multijugador cuerpo a cuerpo de Naraka Blade Point podría ser justo lo que estás buscando Adéntrate en un mundo de mitos, magia y un montón de espadazos Mientras participas en enormes enfrentamientos de 60 jugadores en mapas masivos y vibrantes Es un poco como si Ninja Gaiden te permitiera cruzar espadas con un montón de otros jugadores Es tan genial como suena Hay una gran variedad de armas con las que puedes experimentar a medida que perfeccionas tu estilo de juego Y una variedad casi infinita en el combate mientras te enfrentas a otros jugadores Gracias a los movimientos rápidos del juego, estarás deslizándote como un maestro marcial en poco tiempo Y a las suaves velocidades de 60 fotogramas por segundo en tu Xbox Series X y S Podrás luchar con aplomo precisión e incluso cuando haya otros 59 jugadores blandiendo espadas hacia ti Y ya está disponible en Game Pass Warframe Aquí nos encanta un buen juego multijugador Uno que también es totalmente gratuito Y que cuenta con escuadrones de ciber ninjas hiper avanzados Amor ni siquiera comienza a describirlo Warframe es todo eso y más Un juego de acción en tercera persona en el que puedes desatar una mezcla mortal entre tecnología futurista y habilidades de parkour Trabajan juntos para completar misiones o peleas con espadas Desbloqueando todo tipo de equipo nuevo y formidable a medida que avanzan Si disfrutas de los trucos ninja de Warframe Entonces mantente atento a la fantástica continuación de los desarrolladores Soulframe Que actualmente está programada para llegar a finales del próximo año Y si quieres escuchar las últimas noticias sobre estos juegos y todos los demás títulos masivos en el horizonte de Xbox Asegúrate de suscribirte y activar la campana Evil Si te encantó la diversión paranoica, traicionera y sospechosa entre amigos de Among Us Entonces definitivamente querrás hacer un viaje al pintoresco pueblito de Evil En este juego de deducción social, los jugadores se dividen en conspiradores y aldeanos El primer equipo conspira para asesinar a todos los pobres inocentes de la aldea Y los pobres inocentes intentan averiguar quien está cometiendo todos los asesinatos antes de que ellos mismos sean asesinados Lo realmente inteligente de Evil es que escala la experiencia de acuerdo con la cantidad de jugadores que tienes en tu juego Distribuyendo roles y equilibrando las cosas para asegurarse de que siempre haya un... ¿Quién lo hizo? For Honor Si ya has perfeccionado tus habilidades en Araca Blade Point y estás buscando otro juego de combate cuerpo a cuerpo For Honor te tiene cubierto En este juego de acción en tercera persona, guerreros de élite de todo el mundo cruzan espadas Ya sea que te apetezca empuñar un hacha de batalla como un vikingo o cortar a tus oponentes con la elegancia de un samurai Con su innovador sistema de combate sentirás todo el peso de cada golpe, corte y bloqueo Mientras aprendes a superar a tus enemigos en intensos duelos O no lo harás y te cortarán la cabeza De cualquier manera es súper divertido y ya está disponible en Game Pass Terraria Si te encanta la libertad creativa ilimitada en Minecraft pero empiezas a sentir que 3 dimensiones es una dimensión de más El reino 2D de Terraria debería de ser tu próximo destino Juntos tú y tus amigos pueden aventurarse por el mundo Encontrándose con diferentes enemigos a medida que avanzan Con los recursos que encuentres podrás crear miles de objetos diferentes O incluso comenzar la construcción de tu propia ciudad con NPCs que puedes reclutar para vivir allí Básicamente todo el juego es una caja de arena sin fin para que tú y tus amigos jueguen como quieran Así que juégalo en Game Pass ahora Prodeus Por último si aún conservas los recuerdos de la infancia forjados en las brutales arenas de shooters como Doom y Quake Te encantará Prodeus Elimínense unos a otros en una nube de pixeles rojos usando todo tipo de armas de ciencia ficción exageradas Realmente es la experiencia retro más completa de FPSs Puedes formar equipo y enfrentarte a la campaña juntos en modo cooperativo para 4 personas O entrar en la pelea con otros 15 jugadores en una amplia gama de modos PvP Y gracias a los editores de niveles siempre hay contenido nuevo creado por la comunidad para que pruebes nuevos lugares Nos vemos hasta la próxima